Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Ya sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va a las fraldos entre espinas en el afán de dar su amor Sufre y se destroza sin entender Uno ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por el beso que no llega O un amor que no engaño Vacío de llorar, de llorar, de presión Si yo tuviera el corazón El corazón Si yo pudiera como alguien Tener el simple sentir Es posible que tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis pensos Sin a pensar que eran como esos Otros ojos, los perversos Los de mí Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo querer Si olvidara el que ayer Lo destrozó Y hubiera amarte Y hubieraも Y hubiera el corazón Y hubiera el corazón